hola qué tal amigos muy buenos días buenas tardes buenas noches donde te encuentres recuerda que soy richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general para ellos y ella es el signo de virgo muchísimas gracias también virgo por seguir mi canal suscríbete comenta comparte de un like activa la campanita notificaciones porque es muy importante cariño gracias por tu apoyo punteros también vale muchísimas gracias virgo de corazón te explico virgo voy a sacar lo que es una carta guía y en base a esa carta guía vamos a ver qué nos dice en el cuenco tibetano y luego vamos a trabajar lo que es con el tarot empezamos cariño voy a utilizar lo que es el tarot de la new para vosotros virgo suscríbete comenta comparte de un like activa la campanita notificaciones porque es muy importante a ver el tarot de la new me sale la carta de la fuerza mi querido virgo nos hablan de proyección de futuro también nos hablan también de repente que tienes nuevas ideas o que simplemente vas a empezar a ver claridad en tu vida la carta de la fuerza también me están diciendo que tienes que superar algo vale puede ser que a lo mejor tengas bloqueos tanto lo que es en la parte de los sentimientos como en la economía también pero tienes que superar ya atrévete a nuevas experiencias a nuevos inicios me están diciendo porque tenemos aquí la carta de la fuerza y sobre todo también tienes que tener paciencia todo se va a poner en orden pero tienes que tener paciencia vamos a ver qué me dicen el cuenco tibetano para vosotros con mucha fe mi querido virgo porque me ha salido la carta de la fuerza representa un leo puede ser que te mencione el signo de leo o te he mencionado ahora sin querer es porque estás lidiando con un leo vale virgo empezamos mi querido virgo yo te represento a ti como una emperatriz o como un emperador veo que tú vas a es como si estuvieras esperando el permiso de alguien o estás esperando de repente el contacto de alguien es muy importante para ti esto posiblemente muchos de vosotros también no vaya a ser que cometas el error o has cometido el error de estar con una persona para salir del paso o una relación de repente que solamente te ayuda a lo que es en la parte económica pero no en el amor hay una persona en la distancia que está observando todo esto o hay alguien que aún te está esperando virgo te está esperando estoy viendo muchos cabellos muchos cabellos que empiezan a ser trenza color rubio puede ser que a lo mejor me está visualizando cuando tú estás atendiendo a tus hijos o muchos de vosotros de repente trabajan algo relacionado con la cosmetología es esto vale o el cuidado del cabello el cabello también nos hablan de la amistad cariño muchos de vosotros están empezando a tener amistades verdaderas o van a llegar a tu vida amistades verdaderas o simplemente la conexión o la comunicación con los tuyos se va a ser más fuerte más sólida muy bien mi querido virgo siento un tauro para vosotros también vamos a ver signos te voy a entregar signos luego iniciales y mensaje de tus guías a ver mi querido virgo cariño con mucha fe a ver te felicito que bien actúas cariño la música luego te voy a cantar una música vale virgo yo sé que te va a encantar luego paciencia paciencia me sale lo que es un capricornio me sale lo que es un libra me sale lo que es un aries me sale piscis o acuario otra vez capricornio me sale un aries por dios cariño estás lidiando con un capricornio con un aries y me sale otro libra cariño por dios estos signos tan fuerte uno más y un virgo muy bien tu signo entonces va a ver lo que es una recompensa o simplemente una sorpresa que te va a encantar cariño vale o a lo mejor es la música que te voy a cantar te va a encantar puede ser el caso virgo puede ser el caso cariño a ver vamos a ver vale mira las personas que en su momento estaban un poco aislados contigo va a haber algún tipo de acercamiento señal quién te dice a ti virgo que a lo mejor tienes una propuesta la letra r la letra h la letra z y p tengo aquí z y p vamos a ver ahora qué me dicen tus guías a ver cariño con mucha fe recuerda que es una lectura general tú solamente toma lo que es tuyo el resto déjalo adiós el universo virgo hay cariño se están quejando cómo es posible que solamente haga lectura bonus para virgos que te pasa me siento discriminado discriminado no es esto simplemente que la lectura bonus son recompensas para los signos que me apoyan más no es porque simplemente yo tenga prioridad por algún signo yo los quiero a todos cariño vale entonces es esto pero se están quejando dice valor el arcángel ariel escucha ten valor y defiende tus creencias por eso te decía cariño va a haber claridad tienes que hacer cosas nuevas estás esperando algo tienes la carta de la fuerza cariño es precioso ten valor y defiende tus creencias te doy como ejemplo richard yo en estos momentos supongamos tú eres médico vamos a suponer pero a ti te encanta ser rockero yo que ser es la rockera del barrio cariño el rockero del barrio entonces me dice richard tú crees que tendría que apostar por mis sueños porque no cariño al fin al cabo nosotros estamos en esta tierra para aprender para evolucionar entonces o simplemente trata de compaginar las dos cosas también puedes compaginar las dos cosas porque también vamos a ser realista vale porque estamos en un periodo en la cual hay mucha necesidad y es muy importante también que tú tengas lo que es seguridad económica pero si tú me dices richard por la economía no me preocupo porque ya estoy asegurado tengo mis propiedades da igual pero quiero hacer este sueño pues hazlo hazlo que te detiene cariño muy bien me dicen hagan un esfuerzo el gran amor merece que se respeten las etapas por la que debe pasar cariño entonces todo se va a solucionar si tienes problemas con el amor si tienes problemas con la persona de tu interés si a lo mejor me dice richard hay richard si te contaras nos hemos dicho de todo menos bonito le he aclarado todo lo que tenía dentro aquí en mi corazón has hecho bien vale te soy sincero has hecho bien es mejor cariño que sueltes toda esa mala vibra toda esa mala energía que aclare las cosas porque si tú vives con esa amargura dentro de tu interior todo se complica entonces deja que todo se va a poner en orden yo veo cariño que son como dos niños son dos almas gemelas que se han reencontrado peleas discusiones líos siempre va a haber lo que es en una relación pero esto no quiere decir que sea el fin es parte del aprendizaje cariño ten valor vale no tengas pena no tengas miedo no tengas dudas todo se va a poner en orden vamos a ver ahora que nos quieren decir el tarot elemental para vosotros a ver virgo cariño a ver todo se va a poner en orden va a haber claridad en tu vida alguien te piensa alguien te desea no vayas a pensar que es el fin de tu relación hoy que estoy viendo aquí virgo por dios qué bonita carta qué bonita carta ahora solamente falta que me diga richard si estoy en cancún aquí fresquito y tú estás pasando solo en europa sí lo sé cariño lo sé me dice mi querido virgo para muchos de vosotros muchos de ustedes posiblemente van a estar empezando lo que es una relación o hay un acercamiento o simplemente se perdonan pero yo veo sobre todo si estás de vacaciones quien como tú que puede porque yo soy autónomo y tengo que trabajar todos los días si está de vacaciones cariño vas a conocer a una persona que te va a impactar posiblemente esta persona lo vas a conocer o vas o te vas a reencontrar con alguien también del pasado está cerca de la playa cariño hay un pacto de amor muchos de vosotros van a coincidir con su alma gemela o con su llama gemela cariño veo reuniones para vosotros también copas vienen copas van no tiene que ser todo en la playa porque a lo mejor me dice richard he tenido una reunión con un grupo de amigos y hay una persona que bueno estábamos conversando y me dio un piquito ay qué bonito qué tierno se acuerdan cuando éramos niñatos niñatas hace muchos años cuando la mente cuando tu mente no estaba corrompida vale ni mi mente tampoco yo que sé tenías esa ilusión de darle un piquito a tu compañerito a tu compañera compañerita esa es la inocencia la pureza la pureza de los niños todos hemos pasado por esa etapa es esto cariño porque yo veo aquí ilusión yo veo ilusión mi querido virgo y la carta del ermitaño también representa virgo posiblemente cariño alguien se va a declarar o alguien te va a decir lo que siente o alguien va a buscar la paz contigo a ver qué más me dice y sale aquí la carta del 3 de bastos para muchos de vosotros ese encuentro ese acercamiento esa declaración de amor yo que sé te va a decir chatán chatán virgo te amo en francés de decir oui 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 cariño richard no sé francés yo tampoco solamente algunas palabras lo que me conviene posiblemente es una persona de afuera del extranjero no será virgo que a lo mejor me dice richard he conocido a un gringo me va a dar la visa richard el sueño americano el sueño europeo alguien que está en la distancia te mira hace mucho tiempo tú tienes contacto con esta persona hace mucho tiempo hay un acercamiento con esta persona a ver qué más me dice la carta del emperador y la carta del cariño cariño virgo mientras que tú estás sufriendo por producto nacional el producto internacional te aclama cariño a lo mejor me dice porque esto suele pasar mucho vale porque a lo mejor me dice richard pero es que en mi país en mi pueblo nadie me hace caso me dicen que soy feo que soy fea eso me pasa a mí también vale entonces y quién te dice a ti virgo que te vas a noruega vamos a poner vale a suiza y se te presenta yo que sé un brad pica y rubio de ojos azules grandote cariño grandote grandote cariño y se enamora de ti y se enamora de ti cariño cuando si tú de repente me dice richard no tengo suerte en el amor es porque el amor no está en tu país cariño no está en tu país vete al extranjero y ahí vas a triunfar vas a ser exótico cariño es como si fueras un lunar un lunar en la multitud eso me pasó a mí en holanda te soy sincero eso me pasó en holanda cariño pues en holanda tú sabes que todos son rubios todos son rubias cariño y más más en los lugares como den Bosch porque estuve lo que es en den Bosch en la cual no hay no hay mucho extranjero ahí te soy sincero en esos lugares no hay mucho extranjero no hay inmigración entonces pues yo llegué ahí con mi amigo que es holandés también yo llegué en holanda y dije me voy a meter a un bar por ahí cariño todo el mundo me miraba todo el mundo se me acercaba me hacía conversación si tú supieras cariño triunfé triunfé porque porque en esos lugares nosotros somos exóticos somos atractivos atractivas entonces cariño no es que no no es que seas feo no es que seas fea simplemente que el amor no está en tu país no cariño el amor está en otro lugar porque me hablan de personas de distancia de afuera mira el amor está en otro lugar cariño por dios ya te veo ahí presumiendo en plano orgulloso orgullosa con tu gringo con tu gringa Richard me gustan africanos pues ya está con tu africano con tu africana pues eso cariño mira porque te a ti te está esperando alguien a ti te está esperando alguien el amor una persona especial pero te vuelvo a decir yo yo estoy más relacionado con alguien de afuera con alguien de afuera si tú me dices Richard Richard yo ya no pienso viajar una persona del pasado un encuentro alguien que tú conoces que posiblemente también está lo que es en el extranjero y si no cariño alguien que tú conoces pero hay una reconciliación hay un encuentro vamos a ver ahora que me dicen el tarot arcano me encanta virgo me encanta vale Richard y la música ahora te voy a cantar la música es de anasiri no sé si tú lo has escuchado te lo voy a cantar dice a fin a mi signo del zodiaco y con tu futuro ya resuelto nunca bebes y odias el tabaco tú debes de ser un gran prospecto todo un cuarentón con privilegios y escondes la panza bajo el saco es cierto que no eres un modelo pero me derrites con tu trato cariño por dios eres casi el hombre perfecto el que me imagina en mis sueños de los que rara vez se pueden ver debiste de nacer año insiesto algo así no me acuerdo algo así cariño muy bien tu hombre perfecto pero no es tan perfecto cariño porque está casado es esto cariño casi perfecto dice muy bien espero que te haya gustado vale Richard estoy melancólico corricha melancólica me has hecho recordar mi niñez yo también me recuerdo de mi juventud hay por dios juventud divino tesoro por esos chicos disfruten vivan gocen porque luego el tiempo pasa cuando te das cuenta todo se te ha caído ya todo se te ha caído a ver vamos a ver me sale aquí la carta del ocho de bastos me sale aquí la carta del nueve de pentáculos me sale aquí también lo que es la carta del siete de espada la carta del juicio y tenemos aquí la carta de la reina de pentáculos cariño tenlo por seguro que para muchos de vosotros el gran amor de tu vida está en el extranjero vale porque mira me dicen apunta más allá cariño dispara en otros lares es esto tu tu destino virgo no está para estar con carne nacional te voy sincero cariño tienes que probar otros potajes imagínate que tú eres yo que sé una catadora de restaurantes con tres estrellas michelines es esto cariño me sale la carta del siete de espadas ten mucho cuidado mi querido virgo siento un cáncer a lo mejor te lo he mencionado sin querer ten mucho cuidado que a lo mejor hay personas que no te quieren ver feliz no vaya a ser que te traigan chismes no vaya a ser que te traigan cuentos la cual de repente te van a te van a complicar la vida te van a hacer entrar lo que es en una discusión entonces ten mucho cuidado vale porque hay personas que quieren lo que es tuyo ten cuidado también con los robos virgo ten cuidado con los robos vale riche me van a robar ten cuidado con los robos me están diciendo la carta del juicio y la carta de la reina de pentáculos yo veo en el futuro cariño que muchos de vosotros van a retomar el contacto con alguien se viene en el futuro esto puede ser todavía a partir del mes de enero febrero porque me sale la carta del juicio en tu presente en tu presente me dicen uno ten cuidado con los robos ten cuidado con los robos ten cuidado con personas que a lo mejor de repente te traigan falsa información que te pongan en contra de los demás que te ocasionen conflictos innecesarios y sobre todo cariño no vaya a ser que existan personas se me cierra la garganta es el aire acondicionado no vaya a ser que existan personas que deseen lo que es tuyo por eso cree más en tu pareja confía más en tu familia confía más en los tuyos y no en segundas personas o terceras personas muy bien vamos a ver ahora qué me quieren decir economía cariño porque me van a decir richard no sólo del amor se vive yo ya lo sé virgo por eso trabajo me atoro y todo con calor pero aquí estoy a ver economía virgo economía 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 qué nos quieren decir vamos a ver economía la carta de la luna ten cuidado con los problemas financieros o con los problemas de trabajo porque tengo la carta de la luna ves cariño o que a lo mejor de repente me dice richard como que me están aburriendo en un trabajo en un lugar la carta de la torre te vienen cambios en la economía proyectos trabajo negocios te vienen cambios bloqueos ten cuidado virgo la carta del diablo la garganta y la carta de la templanza mira mi querido virgo yo creo que más claro ya no ha sido lo que es en el presente que yo veo traiciones para ti virgo ten cuidado con personas que a lo mejor te metan en un problema en el trabajo en el proyecto ten cuidado al momento de querer hacer un cambio ten cuidado al momento de firmar documentos también como dice cariño hay que cuidar lo que es nuestro no vaya a ser que me diga richard bueno somos dos amigos que estamos buscando trabajo le he dicho también que presente su currículo en ese lugar y yo también estoy presentando quien te dice a ti que lo contratan a él o a ella y a ti no yo sé que suena algo egoísta pero si tú lo necesitas cariño tienes que defender también lo que tú estás buscando vale eso es lo que me dicen las energías porque todas las cartas no han sido muy buenas en la economía pero recuerda que esto no es definitivo solamente te están diciendo en esta semana no te sugestiones porque ya te veo y arrancándote los cabellos no vamos a ver las características mi querido virgo a ver vamos a ver las características virgo las características con mucha fe recuerda que es una lectura general tú solamente ve tomando lo que es tuyo el resto déjalo a dios al universo a ver me dicen la carta del mundo ay por dios virgo por dios cariño a ti te espera un hombre una mujer del extranjero porque me sale la carta del mundo a través del internet uy por dios me lo presenta me invita vale a la boda richard me caso con el gringo con la gringa me lo invita para ir vale yo que sepa darte mi bendición para muchos de vosotros tranquilamente la persona de interés teletrabaja desde casa o puede ser que sea una persona que esté lo que es en el extranjero veo que es una persona que su trabajo está vinculado o su vida está vinculado con el diseño con el arte sale aquí también lo que es la carta de la flor de loto es una persona que también está saliendo de una relación algo conflictiva y ha encontrado a su media mitad que eres tú vamos a ver me dicen esta persona puede ser de piel blanca rubio o rubia está bronceado y bronceada vale cariño me vuelve a salir advertencia ten mucho cuidado confía en esta relación confía en esta persona si tienes una persona amores a distancia porque te va a llegar algún tipo de mensaje de noticia de carta algo para que te hagan pelear con esta persona vale sale la carta del siete de espadas especialmente una persona que está en un lugar en una ciudad me están diciendo una ciudad haya alguien cariño que no te quiere ver feliz virgo busca tu ascendente también sale la carta del tres de espada vez cariño me vuelve a decir por eso te estoy advirtiendo alguien simplemente te quiere poner obstáculos posiblemente tú estás lidiando también tienes problemas con los hijos tienes problemas con la familia con personas menores veo traición veo discusiones sé que me dirás richa todo es malo no no es una lectura malo te están dando pautas para que tú estés prevenido y prevenida guerra avisada no mata gente la carta del cuatro de oros me dicen posiblemente están lidiando con una persona en la cual puede ser que el base de las de los problemas es que esta persona se centra mucho en su trabajo en su proyecto en su negocio o tiene una atadura también tiene una atadura puede ser que a lo mejor de repente esta persona viene de un lugar donde no llueve mucho a lo mejor están los emiratos árabes en un lugar donde no llueve porque veo mucho desierto es una persona de piel trigueña está muy bronceado muy bronceada pero sus rasgos son muy refinados vale es muy atractivo muy atractiva veo que es una persona también que tiene lo que es el cabello largo como trenes como trenzas creo que te lo he mencionado también esto sale la carta de la sota de copas posiblemente me dice richard estoy lidiando con una persona que es menor que yo o su energía de repente de una persona todavía que le falta madurar no te gusta su inestabilidad como que no se centra lo que es en la relación en la historia entre vosotros dos tiempo al tiempo esta persona te ama pero todavía le falta madurez piel blanca ojos claros puede ser que tenga sea rubio o puede ser que se ponga mechitas también es una persona que puede ser menor de 30 años me están diciendo espero que te ha gustado esta lectura mi querido virgo apuesta por el amor ten cuidado con falsas energías que te quieran hacer pelear o distanciarte de algo que es tuyo tanto lo que es en el trabajo como también lo que es en el amor bendiciones cariño hasta la vista te me cuidas